Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, clima mundialista. Se empieza a vivir lo que va a ser la Copa del Mundo de Qatar 2022. Faltan ochenta y tantos días para que Argentina debute Arabia Saudita, México y Polonia en el grupo, pero antes va a jugar en Abu Dhabi, frente al equipo del Vasco Arrobarrena, frente a los Emiratos Árabes Unidos. Y previo a eso va a estar visitando la ciudad de Miami y Nueva York para jugar dos amistosos, me parece que ahí es donde va a terminar Scaloni, de conformar la lista de lo que tiene que ver los 26 jugadores que van a defender a la Argentina. Primero jugará con Honduras, después hará lo propio con Jamaica y ahora viene la sorpresa. Primero voy a dar información y después voy a dar mi opinión respecto al equipo. Yo creo que Argentina en un 99% está confirmado, pero pueden empezar a aparecer algunas sorpresas, sobre todo tratándose de la actualidad. Todo el mundo sabe que es prestigio, que tiene que ver cómo le caes al grupo, pero sobre todo es actualidad. Entonces si hay futbolistas que no están rindiendo, por ahí empiezan a correr de atrás en un calendario diferente en general al resto de los mundiales. Se sabe que el mundial se juega junio, julio, mitad de calendario para los equipos europeos. Acá van a tener que acortar todo, porque en definitiva van a tener que viajar y les ponen un amistoso una semana antes del debut en Qatar. Entonces va a ser todo diferente en general a lo que nosotros venimos acostumbrados y que todas las selecciones del mundo vienen acostumbradas a lo largo de la historia con los mundiales y con el tema este de calendario en medio de las competencias. Yo creo que Enzo Fernández va a estar convocado para esta gira por Estados Unidos, va a defender la camiseta de la selección. No sé si jugará frente a Honduras o frente a Jamaica, pero sí tengo la información que lo van a convocar sobre todo por actualidad, más allá de lo que ha dicho el periodismo durante gran parte de su estadía en River. Me parece que ha sido un gran jugador de fútbol en este River de Gallardo, donde se lucía muchísimo, si bien entiendo que hubo un inflador de parte de un sector de la prensa, realmente Enzo Fernández era la figura de River. Por momentos tuvo algunos bajones, pero se fue al fútbol europeo, al Benfica, y la está rompiendo toda y prácticamente no tuvo tiempo de adaptación. Entonces esos son los jugadores que terminan haciendo el click a futuro. Es un tipo que ya puso los ojos en el Real Madrid. Evidentemente hay futbolistas que pueden ir a deambular por Europa y después uno se da cuenta si están o no están para las grandes ligas y para los equipos clase A. Bueno, Enzo Fernández sin dudas que se adaptó como pocos en el fútbol europeo con muy poquitos partidos y es por eso que Scaloni dijo, bueno, más allá de toda la situación del grupo, que no lo he convocado a lo largo de las eliminatorias y de las diferentes fechas FIFA, acá hay una realidad y que la está rompiendo toda y que aparte le puede entregar diferentes variantes al equipo argentino. Por supuesto, no va a jugar de titular en el Mundial. Yo creo que Enzo Fernández se va a meter en la lista final de 26. Me parece que ahora hay 32 jugadores. Algunos dicen 30. Yo creo que hay 32 jugadores que están peleando por 26 lugares. Obviamente que los vamos a repasar y obviamente que yo voy a dar también mi opinión respecto a quienes se pueden quedar afuera del Mundial. Creo que Foyt es un interrogante. El arquero obviamente que también va a tener que trabajar muchísimo y después, bueno, tirar la moneda para arriba y saldrá cara o saldrá seca para mí, Scaloni tiene los tres arqueros. Uno, por supuesto, va a ser el Dibu Martínez, otro va a ser Armani y el tercero yo creo que va a ser Rulli, que le está ganando la pulseada por actualidad también a Musso y creo que está en consideración del técnico. Entonces ahí empezamos a descartar uno de los arqueros. Creo que igualmente la duda es esta. Armani va a ir al Mundial y uno puede decir, es Rulli, es Musso, es Marchesin. Vaya uno a saber si puede llegar a meterse otro arquero. Creo que es imposible. Rulli, tengo entendido que va a ir al Mundial. Y después en los defensores sí, uno entiende que hay ocho lugares seguro para defensores de la selección argentina. Creo que en el equipo titular yo pondría a Lisandro Martínez de arranque. Por eso también en esto de jugar con los once de Argentina, para mí Molina tiene que ser titular sin dudas. Y después el Cuti Romero, que uno entiende y también le prende velas, que va a estar bien físicamente, que no lo van a joder las lesiones y demás, va a ser titular sin dudas. Y Otamendi por ahí se puede debatir en otro lugar dentro del once titular con Lisandro Martínez. Para mí, por actualidad, para mí Lisandro Martínez y el Cuti Romero van a ser los dos centrales de la selección. No solo en Catar, sino más adelante. En Catar realmente no lo sé, sobre todo porque Scaloni es muy respetuoso de los lugares. Entonces como que Otamendi en el último tiempo fue un pilar de la selección argentina. Yo lo he criticado muchísimo, sobre todo en tiempos anteriores. En esta selección argentina no hay tanto para criticarle. Creo que hizo un gol la semana pasada. Bueno, pero para mí Lisandro Martínez es un jugador muy completo. Es un tipo que va de abajo, que va bien de arriba. Lleva este en pista. Creo que tiene que ser sin dudas el titular. Pero bueno, pongamos que ahí hay una incógnita. El 3 va a ser Acuña, que le sacó un terreno importante a Tagliafico. Pero si empezamos a buscar entre los suplentes, va a estar Montiel seguro. Va a estar Pesela 99% seguro. El otro central del que hablábamos y Tagliafico. Es decir, que ya tenemos 8 defensores. Podría llegar a haber un noveno lugar. Creo que ese noveno lugar puede llegar a ser para Foyt. Foyt tendrá que debatir este lugar también. Con Senesi, me da la impresión. Y con Neuén Pérez. Neuén Pérez es un tipo de la escuela del Bocha Batista. Escalón y lo seguía desde tiempos pasados. Desde las inferiores. Surgido en la cantera de Argentinos Juniors. Un tipo que fue capitán de alguna sub-20. Bueno, muy en consideración del cuerpo técnico. Lo mismo que Senesi. Y Foyt también. Foyt en algún momento había quedado un poco relegado. Creo que puede estar ahí la salida. Y en esto de tener que bajar la lista. De 32 a 30. Y de 30 a 26. Porque finalmente serán 26. Puede llegar a salir Foyt de la lista. En la mitad de cancha no va a haber demasiadas sorpresas. En el once titular creo que no va a haber sorpresas. Definitivamente. Y estamos jugando. Y estamos hablando. Obviamente. Si no pasa nada. Si están todos a disposición. Y después van a venir con la bolude de Anulo Mufa. Todas esas cosas yo no las entiendo. Pero obviamente que estamos haciendo un juego en base a todos los jugadores disponibles hoy en día. Y hoy en día Paredes va a ser el 5. De Paul va a jugar por un costado. Creo que Lochelso va a jugar por el otro costado. Y después bueno. Los tres de arriba. Que para mí van a ser Di María, Messi y Lautaro. Di María tirado atrás como quieran. Pero no va a ser Nico González. Si va a ser Di María. Y se lo ha ganado Di María. Yo he sido crítico de Di María. Yo entendía que el tiempo de Di María en la selección había terminado. Pero en el último tiempo. Valga la redundancia. En los últimos meses. En los últimos años. De la Copa América para acá. Di María demostró que está en vigencia. Que está en actividad. Y aparte que tiene que ser titular en este equipo. Por eso. Acá no se trata de ser panquique. Vos lo criticaste. Sí. Yo lo critiqué. Como lo criticó el 99% de los argentinos. No me interesa estar en una lista. Si me quiere poner la mujer de Di María en una lista de los que lo criticamos. Yo lo critiqué. Me hago cargo. Critiqué a Otamendi. A Bigli. A Mascherano. A La Besi. Al Kun. A Higuaín. A Zabaleta. A Chiquito Romero. A Messi por momentos también. Bueno. Criticamos. Obvio. Creo que por actualidad. Lo mismo a Lochelso. Lochelso era un jugador que a mí no me terminaba de cerrar. Entendía que le faltaba algo para ser completo en la selección. Y creo que este Lochelso sí. Es una rueda de auxilio para Messi. Es una segunda guitarra para Messi. Es un tipo que cambió muchísimo. Que el fútbol europeo le hizo bien. Le cambia la cabeza el fútbol europeo a los jugadores. Eso está claro. Y aparte que el fútbol europeo tiene mucho más lo que se parece un mundial que el fútbol argentino. Por eso le pedimos a los jugadores que se vayan a Europa para que después puedan rendir en la selección a Julián Álvarez. Me cansé de pedirle que se fuera a Europa porque lo necesitábamos chocando contra los centrales en la Liga Inglesa, en la Champions, en diferentes competiciones o incluso en los entrenamientos. Y eso hoy entiendo que Julián fue otro de los que se termina ganando el puesto cuando muchos creíamos que ahí podía llegar a estar la duda. ¿Va Julián? ¿No va Julián? Julián es el de River, Julián es el de la selección o Julián es una incógnita en el fútbol europeo. Julián Álvarez va a estar adentro de la lista. Se lo ha ganado y está muy bien que así sea. Pero dentro de la mitad de cancha después yo no veo demasiadas variantes. Sí, con el tema este de Guido Rodríguez que uno entiende que naturalmente es como reposición dentro de la mitad de cancha. Sale paredes entre Guido Rodríguez. A mí me dicen que están siguiendo a Fausto Vera en el Corinthians, que gustó muchísimo los últimos partidos de Fausto Vera en Argentinos Juniors. Y cómo se metió dentro del equipo en el Corinthians. Un jugador también de sub-20, de selecciones juveniles, con personalidad. Un tipo también de la cantera de Argentinos Juniors. Que el Bocha Batista en algún momento le dijo a Scaloni, seguilo, miralo, por acá puede haber un futuro de selección. No tengo dudas que va a ser de selección después de Qatar. Pero no sea cosa que lo prueben ahora en estos amistosos. Y en una de esas, quién sabe, me parece que es un jugador completo en esto de meter y también de salir jugando. Mucho de escuela de Globertrotter de la paternal, pero si el tipo tiene que raspar, raspa. No es simplemente un lírico, sino que también cuando hay que ponerse el overall, se lo pone. Y en el fútbol brasileño van los buenos. No va a cualquiera el fútbol brasileño. Los brasileños tienen plata y más a un equipo de élite. Si bien se queda fuera de la Copa Libertadores, es un equipo de élite el Corinthians. Y después, bueno, tendrá que dar el salto a Europa. Europa, obviamente, la vidriera brasileña no es la misma que la argentina. Fausto Vera le va a costar mucho menos irse a jugar a Europa pasando por Brasil. Pero alguien me dijo, ojo con Fausto Vera, que puede estar en consideración para los amistosos. Veremos si verdaderamente cuando salga a la lista Scaloni lo tiene adentro. O Scaloni le dice, no, después de Qatar te voy a llamar. O lo va a llamar el técnico que esté. Y de eso también vamos a hablar de la renovación de Scaloni. Pero bueno, Fausto Vera se tendrá que ganar un lugar dentro de este equipo de Argentina hoy armado. Y dentro de esta lista de 26 con un McAllister que aparentemente se ganó su lugar. Y eso hay que reconocerlo y hay que destacarlo. En algún momento también uno decía, che, McAllister como que tiene algunas dudas. Bueno, McAllister va a estar adentro del Mundial casi con seguridad. Palacios es la incógnita. Acá otro de los que uno decía. Y en una de esas Palacios se queda fuera de la selección. Yo creo que Palacios va a ir al Mundial porque le gusta mucho a Scaloni desde hace tiempo. Palacios, la verdad que nunca terminó de pegar el salto del Leverkusen a un equipo un poco más competitivo. Porque el Leverkusen es el Lanús de Alemania, es el Banfield de Alemania, es el Quilmes de Alemania. Y vos decís, bueno, dale, pero al Bayern Múnich. Dale, anda a jugar a Italia, anda a jugar a España, anda a jugar una liga competitiva. Posta, te queremos ver todos los fines de semana rompiéndola. Para mí, Palacios tiene unas condiciones extraordinarias. Para mí es un excelente jugador. Es más, si a mí me apuran, yo no sé si no lo pongo no solo en el Mundial, sino dentro del equipo titular. Después, bueno, por esta cuestión de presente y por esta cuestión de tener que estar en permanente contacto con la pelota, con el fútbol, con el choque, con el día a día. Y es diferente, es difícil que se pueda llegar a meter dentro del equipo titular porque ¿quién sale? ¿Qué sale? ¿Los Chelso para que entre Palacios? La veo difícil. Incluso yo creo que hoy por hoy, Enzo Fernández por presente está un escalón por encima. Aunque creo que esa no va a ser la competencia. Para mí la competencia va a venir ahora o va a ser por Foyt o va a ser por Angelito Correa, que es un jugador que Scaloni, si bien lo tiene en consideración, no sé si le aporta demasiado a la selección al momento de decir y tengo unos cuantos allá adelante. Si a Di María uno lo ubica como delantero, Argentina tiene varios delanteros. Entonces, ¿en qué momento puede llegar a jugar Angelito Correa dentro del equipo? ¿Cuándo lo puede llegar a necesitar? Porque más allá de una cuestión de gustos, de nombres, esto no son figuritas para pegar un álbum. Esto es entender que en algún momento del partido yo te puedo llegar a necesitar. ¿Y cuándo te pongo? Porque si vos lo tenés al Tuco Correa, que yo creo que todavía tiene que demostrar que para mí no está a la altura de una selección, el técnico entiende lo contrario y Scaloni lo va a llevar al Mundial al Tuco Correa. Dybala parecería ser que este sí va a ser su Mundial, va a jugar, va a estar en consideración, va a ser el suplente de Messi, casi diría natural, como que Dybala tiene momentos de partido para que pueda llegar a entrar. Digo, bueno, ante la ausencia de Messi, Dios quiera que no, pero vos lo tenés a Dybala. Ahora, Ángel Correa, ¿en qué momento y por quién puede llegar a entrar? Yo me imagino un contexto de eliminatoria que con Argentina perdiendo y vos vas a poner Ángel Correa, ¿por quién? Por un volante y es un jugador raro. Vos lo tenés al Papu Gómez, que tiene algunas condiciones parecidas. Me parece que el Papu está más metido dentro del equipo. Entonces yo creo que el Papu Gómez va a ser del Mundial, va a ser de la lista de 26. Julián Álvarez, que se ha metido. Bueno, Lautaro ni hablar. Pero me parece que ahí va a rondar este equipo de Argentina y creo que por ahí va a andar también esta lista de 26. Yo insisto, dentro de todas las sorpresas, porque en general siempre hay una sorpresa. Ojalá que la sorpresa sea simplemente por cuestiones del técnico y futbolísticas, porque los jugadores están todo el tiempo en actividad. Entonces vos no sabés si la sorpresa tiene que ser porque tuviste una baja. A los mexicanos se les lesionó el tecatito hace algunos días nada más y se perdió el Mundial. Bueno, problema de los mexicanos. Obviamente la solidaridad con el tecatito, porque me parece que tiene un apodo extraordinario y lo quería ver en el Mundial simplemente para decirle tecatito. Bueno, y después el análisis, ¿no? Obviamente, pero obviamente que estas cosas pueden pasar todo el tiempo. Argentina hoy está llegando bien con algunos jugadores en buen presente, otros en muy buen presente y otros en un presente donde o suplentes o te falta rendir un poquito o con la cabeza en otro lado. Entonces yo creo que le van a venir bien estos dos amistosos en Estados Unidos. Ojalá que Scaloni pueda terminar de conformar la lista más allá de los resultados. Porque uno entiende que Argentina le tiene que ganar a Honduras tranquilamente, ni hablar a Jamaica que debe jugar los amigos de la escuela de Bob Marley. Sí, le vas a ganar, pero ojalá que Argentina le pueda ganar con un equipo alternativo, ya pensando en Qatar y no con los 11 titulares, porque los 11 titulares están. Yo repito, para mí el cambio que yo le haría a la lista de Scaloni y al equipo jugando, y quiero también sus formaciones, es este de Lisandro por Otamendi. Después todos los demás, yo coincido con Scaloni, no creo que pueda llegar a haber demasiadas variantes. Repito, Dibu Martínez sí o sí va a atajar para cualquiera, incluso si esta encuesta la hacemos en la casa de Armani, te dicen, no, ataja el Dibu Martínez, es obvio. Por ahí algunos te dicen Montiel más que Molina o Foyt, hay quienes están enamorados de Foyt, yo creo que Molina va a ser titular sin dudas, y sobre todo por este nivel que está teniendo Nahuel Molina. Y después, bueno, Cuti Romero sí está bien, Acuña sin dudas, nuevamente repito, Paredes va a jugar. Creo que Depol va a jugar sin lugar a dudas porque es la segunda guitarra, es la rueda de auxilio esta, en la parte destructiva y en la parte de correr, de meter, de tener el potrero en las venas. Los chelsos más elegantes, más de entregártela siempre al pie, pero el que hace el laburo sacrificado, el que corre y el que hace grandes a los del dato, a los del mapa de calores de Paul porque le ponen un GPS y analizan los que saben la cantidad de veces que fue, que vino y todas esas cosas que lo pintan como un jugador extraordinario. Para mí es un monstruo, pero simplemente de verlo jugar, de verlo ir al piso, de que se puso grosso, armado, no lo sacás tan fácil con los codos, es un jugador completo. Esto, después de datos no entiendo nada, yo no soy discípulo de Monchi, para empezar a decir, el mapa de calor de Depol arrojó, no tengo ni idea, el mapa de color es un planiferio adentro del horno a 60, 65 grados. No tengo la menor idea cuánto arroja el mapa de calor ni de Depol ni de los chelsos, pero sí creo que los dos tienen que ser titulares en este equipo de Argentina, siempre pensando en rodear a Messi y entendiendo que tiene un juego bastante lírico, ¿no? Paredes se tira a los pies, pero una selección que por ahí no tiene tanto overol como sí mucho más juego. Messi, obviamente no vamos a descubrir nada, pero tocando y combinando con los chelsos, son dos jugadores elegantes. Di María sí te puede ir y venir, Depol te puede ir y venir, pero no tiene tanto quite por ahí como puede llegar a tener con Guido Rodríguez. Ojalá que Argentina en ningún momento necesite a Guido Rodríguez, porque eso quiere decir que con Paredes está bárbaro y creo que Paredes es un extraordinario jugador. Yo lo ubico entre los cuatro mejores de la selección, sin lugar a dudas. Lautaro, bueno, va a ser el 9, obvio, no hay demasiada vuelta que darle ahí. Y después creo que el equipo se conforma de esa manera, repito, para Scaloni, Otamendi por Lisandro, para mí, Lisandro por Otamendi. Y después esta lista con algunos futbolistas que, bueno, tendrán que demostrar en estos partidos, en esta recta final de acá está el Mundial. No todos tienen el puesto asegurado, insisto, Foy si la rompe de acá está el Mundial, va al Mundial. Si Correa la rompe de acá está el Mundial, creo que va al Mundial también. Enzo Fernández es un problema para el técnico, porque si tenía la lista armada, Enzo Fernández se le está metiendo por la ventana en base de buenos rendimientos. Y está bárbaro que le pase eso a Argentina, que vos digas, che, pero no lo tenía en cuenta y a este tipo no lo podés dejar afuera del Mundial. Lo tenés que llevar. Creo que lo va a terminar llevando si sigue jugando como hasta ahora. Sobre todo por esta cuestión de adaptación. Un tipo que está jugando en el fútbol argentino, marcado por el 4 de Patronato y por el 5 de Central Córdoba de Santiago del Estero. Cuando se va a jugar afuera, vos decís, le va a costar, va a ser suplente, necesitará 4 o 5 meses. No, el tipo tiene gol, el tipo tiene presencia. Se transforma en una de las figuras, todo el mundo habla de él. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Zenezi y Neuwen Pérez, alternativas, lo que habíamos dicho anteriormente. Fausto Vera puede llegar a ser esta sorpresa. Sé que el técnico lo está siguiendo. No sé si el técnico no habló con Fausto Vera. Miren lo que les digo. No sé si no habló. No para ponerlo en el Mundial, acá no se trata de meter y sacar jugadores, sino, ojo, ojo que puede llegar a ser una sorpresa dentro de la sorpresa que ya es Enzo Fernández y de la que puede llegar a ser en este caso Zenezi y Neuwen Pérez. Dos tipos que, bueno, Zenezi fue convocado hace poco, que iba a jugar en Italia, que al final no, que lo convocaron en la selección argentina. No creo que varíe demasiado de esos nombres. Por ahí me estoy olvidando alguno que ustedes me dicen, no te podés olvidar a este tipo. ¿Tagliafico va al Mundial? Pregunto. ¿Está confirmadísimo que Tagliafico va al Mundial? Bueno, yo me imagino que sí. Creo que sí. Creo que ahí no va a estar la duda. ¿Garnacho podrá jugar el Mundial? Creo que le falta, que todavía no está para jugar un Mundial. Los que lo ven jugar dicen que es un extraterrestre, dicen que es un marciano, dicen que es crack terrible, que está para jugar en una selección. La verdad que para mí es pibito, le falta, hay que llevarlo de a poco. No creo que esté para jugar directamente un Mundial. Pero bueno, repito, no lo tengo tampoco tan visto como para decir, tiene que estar sí o sí. A Enzo Fernández lo tenemos más visto porque veíamos los partidos de River todos los fines de semana y te pasan un buen compacto de lo que está haciendo en Europa y decís, che, cosa seria. Bueno, creo que por ahí va a ir la lista de esta selección argentina que jugará en Catar, que está tranquila y que eso es lo importante también. Imagínense que si el quilombo de la selección argentina es Depoltin y Stoessel, es porque Argentina está bien, es porque no tiene grandes sobresaltos en la cuestión futbolística. Recuerdo que en este mismo momento, o en realidad un poquito atrás, porque el Mundial de Rusia fue antes, fue seis meses antes, estábamos hablando de que Mascherano no iba, de que se había reunido con no sé quién y que tenía que haber ido y lo pusieron por la ventana y que el club de amigos y que un quilombo bárbaro. Y hoy la verdad que el equipo está bien. Creo que Scaloni va a renovar el contrato. Yo sospecho que Scaloni, si bien va a tener millones de ofertas del fútbol europeo, él sueña con dirigir la Coruña porque Scaloni es un tipo raro, Scaloni es un tipo de pujato, es un tipo que disfruta del día a día y de otras cosas, no de la vorágine esa de la gente común, no de la vorágine de los técnicos que están de un lado para el otro, que necesitan dirigir todo el tiempo. Scaloni vive en Europa, imagínense que no está en la locura esa. Y repito, me lo encontré Scaloni en un tren de Pamplona a Barcelona, es un tipo común y bueno, dentro de ser un tipo común es un tipo impredecible también, entonces puede llegar a decidir cualquier cosa. Con Argentina yéndole bien en el Mundial, yéndole mal en el Mundial, Dios no lo permita, pero no importa, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que se va a quedar porque está cómodo, porque hoy ya no es el Scaloni que entraba por la ventana y que si le iba mal en la Copa América volaba Scaloni, volaba Tapia, que fue el único que en su momento apostó por él, volaban todos. Hoy ya es un Scaloni que está firme, ya es un tipo que viene de ganar la Copa América, viene de ganar la finalísima, viene de clasificar un año antes al Mundial, o sea, está tranquilo. Viene de hacerle 5 a Estonia, como que no le podés entrar por ningún lado. No es que uno dice, che, me parece que acá estás pifiando. Hay muchos que dicen, le va a ir mal a la selección, no jugó contra nadie, que le invicto, que qué sé yo, bueno, ojalá que le vaya bien. Somos hinchas de Argentina, vamos a cubrir los partidos de Argentina. ¿Desde dónde? No sabemos. Tenemos muchas ganas de viajar, pero todavía realmente no lo sabemos. Vale una fortuna todo. Entonces, para un canal independiente se hace muy difícil, verdaderamente. Ojalá que podamos llevar todo el contenido desde acá, desde Qatar o desde algún lugar del mundo, pero brindarles a ustedes todo lo que le podamos brindar para divertirnos durante el Mundial y para sufrir juntos. En este canal independiente, autogestionado y siempre haciéndole el aguante a la selección. Repito, criticando. Voy a criticar a la selección. No es que voy a decir que está todo bien. Si yo veo que el Tucu Correa no está para jugar en la selección, yo lo voy a decir. No le voy a tener miedo a nadie. Y si yo creo que Dybala no tiene que ir al Mundial, lo voy a decir también. Pero siempre queriendo que a la selección le vaya bien. Apostando porque la selección le regale un poquito de felicidad a un país que no tiene felicidad. Lamentablemente. También es injusto que la felicidad de un país se la entreguen 11 pibes que salen a la cancha a devolverle todo lo que le robaron los políticos. No es justo. Pero no es justo ni para la gente, ni tampoco para los jugadores. Hay demasiada irresponsabilidad cuando están representando una federación. Dicho esto, ojalá que les vaya bien porque creo que Argentina merece una sonrisa de cara a fin de año en un país que se está yendo a la B, en un país que está con marchas todos los días, con quilombo, donde la gente no tiene para morfar, donde absolutamente todo le sale mal, donde uno se levanta y abre las redes sociales, prende la tele, la radio, lo que sea. Y son solamente malas noticias. Ojalá que la selección le pueda dar esa alegría, aún quitándole esa responsabilidad a 11 pibes o a 26 pibes y un técnico y una dirigencia que no tienen por qué hacer feliz a nadie. Eso también lo quería aclarar porque hay tanta manija con el tema del Mundial y falta tanto porque tampoco es que empieza mañana. Y sin embargo, el álbum del Mundial está agotado, la gente hace fila en los kioscos. O sea, empezamos a vivir ya la cuenta regresiva al Mundial. No le pongamos presión a los pibes, que jueguen al fútbol y que se diviertan ellos y que representen al AFA, a una federación, no a un país. No son los jugadores de fútbol los que tienen que salvarle los problemas a la gente y los que le tienen que decir a la gente, che, toma, acá tenés para morfar. No, esos son los políticos, no son los jugadores. Ojalá sí que los jugadores puedan conseguir algo lindo para el país porque también lo necesita. Caja de comentarios abierta, gracias por la buena onda. Se suscriben, lo que les pedimos siempre, este canal es de ustedes, el canal del pueblo, el canal independiente y autogestionado que intenta comunicar a nuestra manera, como nos sale, como nos gusta y como tanto nos divierte. Nosotros la pasamos bien, ojalá que ustedes también. Gracias por la buena onda y hasta la próxima. Gracias.